El gobernador Ejidio Torre Cantú durante una gira de trabajo por el puerto de Tampico inauguró la delegación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, cuyas tareas vienen a sumarse al esfuerzo que se está realizando para mejorar la atención y el respeto de los derechos de los contribuyentes. El gobernador fue acompañado por Diana Laura Bernard Ladrón de Guevara, procuradora de la Defensa del Contribuyente. El dinamismo económico y la diversidad de nuestras actividades comerciales nos han marcado la pauta para diseñar y poner en práctica una política fiscal disciplinada, promotora de una cultura contributiva orientada hacia el desarrollo, enfocada en el bienestar de la gente. Por su parte, Bernard Ladrón de Guevara explicó que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente abre sus puertas a todos los pagadores de impuestos. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente abre hoy sus puertas a todos los pagadores de impuestos en esta importante región del país. Los pagadores de impuestos, que con su trabajo y sus aportaciones contribuyen al crecimiento y al desarrollo de nuestra nación. PRODECON asume el firme compromiso de proteger y defender sus derechos fundamentales, observando y transparentando los actos de las autoridades fiscales. Más tarde, en Villa de Casas, el gobernador inauguró junto con la presidenta del sistema DIF estatal, María del Pilar González de Torre, un nuevo auditorio y obras complementarias para las oficinas del DIF municipal. También entregó en el ejido Jacinto Canec de este municipio un centro de acopio y apoyo a cooperativas pesqueras, además de inaugurar obras de pavimentación y la remodelación de la plaza principal.